Este programa es apto para toda la familia, no contiene escenas de sexo ni violencia. Telepetróleo, tu canal, nuestro canal, siempre contigo. Primero, primero, primero la mañana. Primero la mañana. Hoy estamos iniciando semana después de la consulta anticorrupción del día de ayer. Hoy análisis invitados especiales hablando un poco de estos temas. No pasa, estuvimos ahí, como se dice, en el panel a la hora del horno. Estuvo ahí, se nos quemó ahí el panel en el punto del horno. Pero no importa porque es que esas votaciones valen. 11.671.420 colombianos ayer tuvieron esa sable decisión de salir a votar. Algunos no lo hicieron, sus razones tendrán. Lo cierto es que hizo parte de las realidades y que vamos a estar conversando. Y que hace parte de hoy análisis por muchos expertos y que ya lo han visto en el día de ayer. Bien, en ese espacio, primero la mañana. Auspiciado por la Corporación Regional por la Defensa de los Derechos Humanos Creos. Corpemac, la Corporación de Periodistas de Barrancari, de Mandalena Medio. Y Telepetróleo, tu canal, nuestro canal. Hoy, 27 de agosto, iniciando una semana maravillosa. Será una semana de acontecimientos importantes en lo que tiene que ver con temas ambientales. También lo que tiene que ver con las audiencias públicas. Amigos de los sectores, congresistas, progresistas que están allí en el Congreso. Están motivando una audiencia en Barranca Bermeja con varios propósitos. Y uno de ellos, tal vez más importante, por la defensa de la empresa Fertilizantes Colombianos S.A. que se ha comentado mucho de su crisis, pero acá hace falta, y hace falta sin duda, voluntad política para sacar adelante esta empresa. Muchos especulados frente a muchos, a la viabilidad de esta empresa. Lo cierto es que vamos a ver qué va a pasar con esa audiencia, el cual se empieza a realizar acá en Barranca Bermeja. Y acá tendremos invitados que nos va a contar de qué se va a tratar esa importante jornada aquí en Barranca Bermeja. Y bien, como podemos empezar el día, recuerde que el pensamiento de la mañana, el primer día del pensamiento, usted conectarse con lo que más desea, con ese propósito personal, familiar, profesional, conectado con esos sueños, que usted quiera decir que nada ni nadie te quite ese sueño y esa perspectiva como persona que tienes planillado en el día de hoy, por supuesto, en este inicio de semana. Eso es como cualquier realmente lo que hay realmente en tu corazón. El día inspirará, sin duda, eso que ayudará a conseguirlo, el deseo de profundo en tu corazón. Bueno, propósitos para este inicio de semana. Y vamos a iniciar, sin duda, a todo el de acontecer de la consulta anticorroso en el día de ayer. Barranca Bermeja hay que decirlo, que transcurrió tranquilamente la jornada, los puntos de votación habilitados. Pues, obviamente, algunos puntos de votación, como fue parte del sentimiento en muchas ciudades colombianas, pues, brilló la poca ausencia de ciudadanos votantes. Algunas regiones que han sido, en los últimos procesos, sobre todo sociales, en que han contado votaciones, fueron mayoritariamente, pues, salieron a votar. Y eso refleja parte de esta votación. 11.671.420 votos. Recordemos que los votos requeridos para que la consulta hubiera salido favorecida eran 12.140.340 votos para haber sido aprobada la consulta. No fue aprobada, pero ayer, sin duda, vamos a mirar y a reír rápidamente reacciones de lo que fue ayer, análisis de esta consulta en el día de ayer, porque sus organizadores, recordemos que miembros del Partido Verde, Angélica Lozano y Claudia López, han manifestado ayer en medio de la alegría que también representó una jornada donde el ciudadano libre y espontáneo, ayer el ciudadano que fue a votar, lo hizo a conciencia, no le colocaron tan mal ni transporte, ni dádivas, ni siquiera ese certificado electoral que nos regalan, nos dan. Cuando ejercemos ejercicio democrático, pues, ayer no se hizo porque las consultas, pues, no lo entregan, no lo entregan. Pero, precisamente, eso hizo aún más valioso esta jornada del día de ayer. Vamos a entrar en materia porque aquí los amigos del Partido Verde estuvieron como liderando esta jornada y nos acompaña Heiner Mancera. Él es actualmente, pues, desarrollado de importante consultoría en temas ambientales del Páramo Santurban, muy conocedor en temas ambientales en la ciudad de Heiner. Muy buenos días. Este, buenos días. Muchas gracias por la invitación y para hacer este análisis tan importante de la jornada que se dio el día de ayer y, pues, toda la campaña que se hizo a nivel nacional. Muchas gracias. Así es, una campaña que estuvo, digamos, con características especiales, no contó con los grandes respaldos de los caciques políticos regionales totalmente ausentes en sus regiones. Vimos a nivel de Santander un liderazgo importante, el alcalde, ¿no? El alcalde de Bucaramanga, días antes, se colocó la camiseta, motivó la votación del día de ayer. La verdad, desconozco cómo quedó Bucaramanga. Bueno, ahorita miramos con detenimiento cómo quedó Bucaramanga. Pero fue, pues, a nivel de Santander, que uno diría a los alcaldes, que estuvo ahí muy liderando la campaña de la consulta anticorrupción. Barrancarémes abrilló por su ausencia. Solamente estuvieron muy sutiles con el tema reglamentario, a través de las autoridades, para que la jornada transcurriera de manera tranquila. Pero, bueno, no se le hizo mayor trascendencia en lo que implicaría la masiva votación de ciudadanos que salieran ayer a votar. Heiner, ¿cómo podemos mirar esas, según la mirada de ustedes, que estuvieron haciendo de alguna manera un ejercicio previo a la jornada? ¿Cómo sientes? ¿Qué pasa acá? Bueno, ya las congresistas han dicho que sentir de ese 11.771.000 de sueños y corazones, porque la consulta de esos colombianos también vale, y lo van a hacer como propósito. Siete preguntas que van a ayudar al Congreso, ¿no? Sí, yo pienso que eso no termina allí. Eso debe continuar, y debe continuar en la manera en que, no solamente el compromiso de toda la comunidad de los 11 o 12 millones, sino que eso debe aumentar. Y muy seguramente son muchas más personas, muchas más personas que están allí en ese grupo, que queremos, digamos, luchar de frente contra la corrupción, y eso debe, por supuesto, seguir adelante. Yo pienso que el compromiso, no solamente de nosotros como ciudadanos, sino también debe tener en cuenta los entes de control, por ejemplo, como las contralorías, etcétera, todos ellos, deben ver el mensaje tan claro que se está entregando, sobre todo cuando se revisan las preguntas más votadas. Entonces, allí hay que hacer ese análisis. Yo pienso que, pues, lamentablemente, si no se pasó el umbral, eso obviamente deja un sin sabor, pero la alegría puede tener allí esa votación tan alta que hay que revisarla. Y yo pienso que eso debe continuar. Debe continuar la tarea individualmente, colectivamente, institucionalmente, como se hizo, como lo decía Jordi, que algunas alcaldías lo hicieron. Entonces, esa tarea definitivamente es de todos. Bien, Tunja, Pasto, Bogotá y Manizán, las capitales con mayor votación en la consulta. Bueno, Pasto nos sorprende, ¿no? Porque Pasto, recordemos que viene el proceso de Antonio Adarro Wolf, también eso, y que ha continuado esa línea, el partido verde allí, y se nota entonces que ese liderazgo continúa. Bueno, me estaba acordando acá el nombre del alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, quien se colocó la camiseta e invitó allí a votar. Ahí vemos un poco la configuración del mapa, Heiner. Los otros, ahí vemos en color verde, el color el cual, donde la consulta mayoritariamente, es decir, el color negro no es que no haya, ha sido votación negativa, porque los votos en negativo, digamos, fueron de verdad muy pocos. Sí, uno por ciento. Pero fue donde, digamos, mayoritariamente, votó masivamente los ciudadanos, y que si bien el departamento de Santander se muestra totalmente en verde, pero sabemos que Santander, mira, ahí vemos rápidamente los resultados, y Santander como quedó en ese panorama. Bueno. Eso muestra también, digamos, ahorita, que funcionó, sin lugar a dudas, la estrategia que se hizo, la del siete veces sí, ¿no? Eso funcionó muy eficientemente, y ahí se ve, porque la gente salió. Digamos que lo que muestra el resultado es que cerca del uno por ciento fue lo que votaron no, y el resto fueron la votación por el sí. Esa estrategia es bien importante porque, claro, muchas veces uno entiende que cuando se recibe el tarjetón, toda la gente no lo va a leer, sino que es casi que mecánicamente se responde. Eso obedece también a una excelente estrategia pedagógica, que también vale decirlo, fue la gente prácticamente la que se tomó esa estrategia, y se dio la tarea de las mismas personas empezar a hacer la pedagogía. Eso es algo muy valioso de esta estrategia, que como lo decías al principio, no hubo como una manipulación de algún sector, digamos, que metiera los recursos, sino que fue la misma comunidad, y esas campañas son muy valiosas, cuando la misma comunidad es la que se toma la iniciativa de explicarle a la misma comunidad de qué se trata. Entonces, sí, vemos ahí que, digamos, el sector del centro del país, digamos, Cundinamarca, Santander, ese sector, el sur, fue como los que mayor votación tuvieron en esta consulta. Entonces, a mí me parece que, yo creo que, pues sí, es un éxito, deja un sabor agridulce, pero vale la pena revisarlo, y debe continuar, que es lo que yo saco como reflexión. Sí, de acuerdo. Ahí vemos precisamente medios como Registra Vanguardia Liberal, aunque ganó el sí en la consulta, le faltaron 471 mil votos para ser aprobada de manera positiva. Bueno, vamos a mirar rápidamente El Colombiano, porque El Colombiano, el periódico El Colombiano, hace un análisis bien interesante, por ejemplo, frente a las preguntas, la más votada en el tarjetón, con 11 millones 518 mil 307 votos, la pregunta número 2. Recordemos que la pregunta 2 se refería a cárcel, la corruptos y prohibibles volver a contratar con el Estado. Importante este análisis, que ya viene el poco a poco como la depuración, y venimos mirando, ¿cierto, Heiner?, cómo los colombianos, pregunta a pregunta, generó favorabilidad. Otro momento importante que nos referencia, ahí el periódico El Colombiano, es la otra, la menos votada y tarjetón. La menos votada fue la número 7. Recordemos rápidamente que la 7 fue, no más atornillados en el poder máximo, tres periodos de incorporaciones públicas. Eso es para como mirar un poco los contrastes, ya luego miraremos con calma y con detenimiento, pero son cosas que nos arrojan ya las preguntas, ¿cierto?, y las votaciones que hicieron los colombianos en el día de ayer. Y la tendencia, digamos, que también muestra es qué es lo que a la gente más le interesa, se molesta mucho por el tema de la casa por cárcel, eso es lo que a la gente le molesta según esta consulta, y también movió mucho el tema de los salarios, el tema de bajar los salarios. Y esas dos cosas, digamos, son como las que más se vieron ahí reflejadas, porque la gente entiende que si una persona se le comprueba, ya es juzgada, porque tiene que... Incluso hay unos memes que ya están saliendo en la cárcel, y entonces un corrupto en el patio de su casa, grandísimo, una casa finca, entonces parece que en vez de una sanción, parece que es un premio que se le da. Entonces eso genera mucha molestia. Además, esa pregunta, la número uno de reducir el salario, recordemos que dentro de la difamación de las personas que se dieron en contra, incluso algunos actos políticos pueden decirle a los ciudadanos que le iban también a quitar el salario, a los funcionarios militares, a los que tienen que ver con la cúpula militar, eso hubo desinformación, infortunadamente, y de alguna manera eso caló en algunos sectores que generó temor, y también influyó, pues de alguna manera se ve el resultado. Rápidamente, Heiner, mire, con más votos por el sí. La primera que habíamos dicho es, ¿cuál fue la más votada? Eso no quise decir que fue el término sí, pero ahora sí vamos con más votos por el sí. Sí, fue la pregunta que tuvo que ver con la número dos, bueno, ya lo hemos dicho, la número dos, que tuvo votos por el sí. 11 millones 518 mil pesos, 11 millones 518 mil, perdón, votos 307, votos válidos. Muy bien, con más votos por el no, ahora, con más votos por el no, la tuvo la número siete, que se referenciaba a no más atornillados, ah, bueno, muy bien, eso que tiene mayor aprobación, o sea, la pregunta número seis, que se refiere a la rendición de cuentas, miremos acá, hacer pública las propiedades, ingresos injustificados de políticos elegidos y extinguiles el dominio, dice, según el colombiano, se refiere a 11 millones 508 mil 851 votos válidos, en esa pregunta, 11 millones 463 mil se inclinaron por el sí, dando un porcentaje positivo del 99.60%, o sea, uno de los más altos de tarjetón también, sin duda, la pregunta número seis. ¿Votos nulos? Hay que decir que muy pocos, la ministraduría nuló un total de 25 mil 168 votos, en la pregunta número uno, bandera a los promotores de la consulta, y así sucesivamente. Así que, bueno, eso ya nos permite luego decantar esos resultados, y lo que lo veremos acá luego, trayendo invitados especiales para hablar de esos temas. En términos generales, también hay que decir que la consulta, gracias ahí a los amigos del BETN por permitirnos ahí colocar, yo sé que la letra no permitió, pero para decir y darle crédito al periódico El Colombiano, que de una manera muy juciosa, verdad, de que los resultados salieron ayer en la tarde, ya habían hecho, y estaban depurando preguntas por preguntas, y ya eso vendrá para el análisis. Porque de las cosas que uno se pregunta, Heiner, y es la gran pregunta también para todos los colombianos, es una cosa que nos indignan. Por ejemplo, ¿cómo explicarse la baja votación de la costa? Sobre todo lo decimos por la guajira, por Dios, uno dice departamentos donde el tema de la alimentación de los niños ha sido tradicionalmente utilizado por la clase política corrupta, departamentos donde el tema del agua, donde el tema de los servicios públicos, que tienen que ir con una clase política que se ha atornillado, por decir esos términos también, para seguir el juego a estas empresas, y quienes lo grande perjudicados han sido los ciudadanos en esta prestación de los servicios públicos, sigue siendo la gran pregunta, ¿qué pasó, Heiner? ¿Qué pasó en la costa? Yo pienso que esto hace parte también de los diferentes niveles de sensibilización que hay frente al problema. Yo creo que eso tiene mucho que ver con el nivel también de educación de las personas. El nivel, por supuesto, de manipulación que tengan los famosos gamunales o líderes políticos también tiene que ver con eso. Yo creo que de aquí hay algo muy importante, y es, reitero, el nivel de sensibilización y de generación de conciencia que se hizo frente al problema. Que la gente ya por lo menos maneje, que las personas ya manejemos un concepto o que manejemos, por ejemplo, una cifra de cuánto se pierde en corrupción, que la gente identifique la cara, por ejemplo, del corrupto, que la gente identifique cuáles son las soluciones o cuáles son las leyes que deben aplicarse, eso es un elemento importante. Pero, claro, no deja de desconcertar que en las zonas donde hay mayor pobreza, donde hay mayor exclusión, donde hay mayor desigualdad, en esas zonas es donde no haya pasado. Pero yo creo que tiene que ver con eso. Yo pensaría que, de pronto, el problema sensibilizaría mucho más, pero en este caso vemos que no es así. Donde hay mayor pobreza parece que la gente no fue como supremamente consciente del hecho. Pero yo creo que aquí es donde vale la pena, reitero, en continuar, pero seguir haciendo una tarea de sensibilización y de educación en que la corrupción es algo que nos afecta a todos. Así es. Es claro que la clase política, la costa relajada, como buen costeño, no ha sido en el trabajo, como la ley decía, que podían ser pedagogía, ¿cierto? Pedagogía que los ciudadanos votaran en libertad. Eso no ocurrió. Tengo amigos y familiares en la costa, al cual tuve la fortuna de hacer consulta previa de la consulta. Fueron muy poquito, fueron más bien los sectores vinculados con temas de derechos humanos y religiones sociales, los que hicieron la tarea en la pedagogía, pero obviamente faltó, ¿cierto? Faltó para alcanzar, digamos, ese nivel de votación deseado. Antioquia también sorprende, sorprende de manera negativa, porque pensábamos que también unos departamentos, pero sabemos, sabemos que son departamentos muy fieles a la línea del centro democrático, en la medida que uno de los movimientos que hizo Mella, en se sale, voto, digamos, comentarios en contra de la consulta, porque ellos están diciendo que eso ya estaba establecido en la Constitución, que para qué una consulta. Entonces, todos estos temas y toda la desinformación frente a que se iban a bajar los salarios a los altos mandos militares, también a los miembros de las altas cortes, que eso al llegar al punto allá iba a tener un reversazo porque quién iba a desear que iba a aprobar, sin duda, el tema de la rebaja de los salarios iba a llegar allí a altas cortes. temas como estos hicieron parte, digamos, de todo ese preámbulo de la consulta, miren, Medellín y Bogotá, también el aceite, el agua y el aceite en los resultados de la consulta, los análisis que vienen también. Bueno, Bogotá fue una de las ciudades que votó mayoritariamente en el día de ayer. Inclusive, escuchaba yo también argumentos en contra, digamos, de solamente el hecho de que por ser Claudia López y su condición, entonces también eso lo usaron para ir en contra de la consulta. O sea, aquí se utilizó lo que ya vemos, ¿no? Estrategias de todo tipo para que la consulta no pasara, ¿ya? Sí. Entonces vemos también cómo se refleja en esta consulta que continúa el país polarizado, continúa un país en donde la idea es que no, yo no voto a favor de, sino en contra de. Entonces, también nos queda esa reflexión de ver la polarización y trabajar en eso. Le doy el dato de la costa. Las tres capitales costeñas más importantes serán en consulta. Mire, por ejemplo, Cartagena, donde están aptas para votar 755.176 personas, votaron 178.676, es decir, solamente el 23.66%. En Barranquilla votaron 259.410 personas aptas, 1.073.538 personas aptas para votar, es decir, el 24.16% lo hicieron. En Santa Marta, por ejemplo, 340.536 personas votaron, perdón, aptas para votar, votaron 86.242, es decir, el 25.32%. Acá expertos analizan que eso se dio a que esas regiones están acostumbrados a votar, guiados, obviamente, por los guiños, de las castas políticas locales que hemos estado aquí referenciando. Allí, los char, ni nada de eso les interesa que la gente saliera a votar. Entonces, no nos sorprende en medio de estas realidades políticas, Heiner, no nos sorprende que la costa en lo que hubiera pensado que ese ciudadano libre por lo menos hubiera tenido una oportunidad histórica, pero bueno, esos 11 millones de colombianos, 11.671.420 votaron, Esperamos que ya Claudia, ayer lo dijeron junto con Robledo, Jorge Robledo, Angélica Lozano y tantos congresistas que se van a asumir eso porque ya han dicho que estas siete preguntas las van a erradicar para continuar allí en el Congreso los congresistas para erradicarlas y continuar porque es la voluntad también de 11.700.000 Bueno, Heiner, vamos a cerrar esto, continúa, esto es el poder también de 11 millones de colombianos que no se puede echar a la borda, ¿no? No se puede echar a la borda, yo ya lo decía, ese es un mensaje muy claro, un mensaje contundente, absolutamente claro, que se debe respetar, por supuesto, mire, por ejemplo, lo que pasó con el partido en estos días el mensaje que salió, bueno, yo no soy esa línea, pero este señor Petro sacó una cantidad de votos importante y le negaron lo que registraría la entrega a ellos como partido, esos mensajes de los votos son absolutamente contundentes y se deben respetar, entonces pienso que ahí esos 11 millones de votos, 11.600.000 votos se deben respetar y deben hacerse valer. Bueno, muy bien, Heidel, lo invitamos acá a un tinto, como debe ser un sorbo, como debe ser un sorbo primero en la mañana, vamos ahora a continuar con un corte con nuestras amigas del centro de peluquería Force, allí en el barrio Parrazo, saludo para Clarita y a todas las chicas allí, también en el almacén Liza, ubicado en el corazón de la comuna número 5, ropa a los mejores precios, además, mire, talento, además, gente que en la economía informal hace su esfuerzo y colocan allí una economía de emprendimiento, ahí cerca al BAMU, el sector de la comuna, el sector de Entre Versalles y el primero de mayo aquí en Barranca Bermeja, Liz Tienda y también nuestra peluquería Force, quienes hacen posible también, por supuesto, y que agradecemos su acompañamiento en este importante programa primero en la mañana, bueno, estamos acá mirando y rápidamente y hace parte de esa economía informal en nuestra Barranca Bermeja, y que ahí le agradecemos por supuesto quienes están aquí muy atentos para apoyar esta iniciativa televisiva a esta hora de la mañana, primero en la mañana una iniciativa de la Corporación Regional para la Defensa de la Reyes Humanos Credos, Corpemac y Telepetróleo Tu Canal, Nuestro Canal. Bien, entonces, continuamos rápidamente en lo que es otros temas importantes para nuestra ciudad y tienen que ver con las audiencias, acá estamos mientras organizamos rápidamente a nuestro invitado porque también vienen audiencias públicas por la defensa de fertilizantes, una iniciativa en la cual todos pensando por esta empresa tan importante no solamente para Barranca Bermeja sino para la región del Magdalena, una de las empresas que nutre el tema de abonos nitrogenados tan importantes para el campo colombiano y el agro, además una empresa insignia de Barranca Bermeja que cayó de manera infortunada en una obsolescencia también de sus partes operarias y que ahora tras, porque hay que decir que también tras una falta de voluntad política, pero yo lo digo en un sentido periodístico también con mucha seriedad, no solamente ha tenido que ver con esta administración reciente que actualmente ha estado en cabeza el señor gobernador Didier Taverra que designó el señor Elkin, me recuerdo en el apellido el señor Elkin Doria, sino también ha tenido que ver también con otras administraciones, yo siempre he querido que en términos administrativos administrar una entidad con plata es fácil, vaya a administrar una entidad sin plata a ver cómo le va, entonces para que hagamos el análisis también porque han habido errores administrativos contratando personal que de pronto no requerían su empresa y se hizo hueco ahí y que cuando ya toca fondo miramosla actualmente pero hay que mirar también con ojo retrovisor que ha pasado con las anteriores administrativas pero para entrar en materia porque la audiencia es lo que nos importa una persona muy conocida en términos acá por supuesto le damos la bienvenida me recuerda su nombre porque se me escapó ahorita a esta hora de la mañana mi nombre es Flavio Mayorga Flavio Mayorga muy bien Flavio además siempre en radio también lo hemos referenciado en muchos espacios radiales Flavio ¿de qué consiste la audiencia pública si se ha dicho muchas veces qué nuevo nos puede traer esta audiencia si se ha dicho que que la empresa fertilizante es inviable que estamos esperando que ya la superendencia arroje el dato que es tal vez lo que están esperando también el mismo gobernador ha dicho en términos de que si definitivamente fertilizante es inviable ¿qué va a pasar? pero ¿qué esperaríamos nosotros de esa audiencia al cual están representantes como Jairo Cala Suárez que lo están liderando que es de Fuerza del Común muy buenos días Flavio muy buenos días de verdad que los trabajadores Flavio mírenme la camarita que está a su lado los trabajadores en este escenario que se nos está desarrollando esperamos mucho por primera vez en el Congreso de la República a través de Jairo Cala se le aprueba una proposición para la realización de una audiencia pública en Barranca de Hermeja en prueba de salvamiento de vertical consideramos los trabajadores y la comunidad de Barranca de Hermeja que es un escenario donde la academia la institucionalidad las organizaciones sindicales y populares de la comunidad vamos a expresar el sentimiento con ese patrimonio de los barranqueños a la cual el objetivo uno hace es que se reactive en los actuales momentos Bueno, Flavio esto sin duda todas las esperanzas prácticamente están puestas en esta audiencia ustedes han recorrido a todo y han agotado todas las instancias han hecho plantones en Bucaramanga ahí vemos en frente de la gobernación en frente de fertilizantes han hecho recorridos por los medios de comunicación y ahí vemos precisamente cuando en Bucaramanga y en las mismas instalaciones de la empresa han hecho lo humanamente posible digamos haciendo sinceramente como han sentido ustedes antes de la oportunidad de conversar con el gobernador le han mandado un mensaje al gobernador a ustedes porque en últimas es un tema tan muy político pero también en realidades de la empresa porque todo mundo es una realidad se invierte en plata en fertilizantes pero no entran cinco minutos cuando la plata está cuando ya los acreedores con toda la carga prestacional de la entidad pues eso no dura ni siquiera cinco minutos ahí en caja nosotros siempre hemos sido un crítico de la actual gobernación de Santander porque como trabajadores usted lo ha manifestado hemos explorado diferentes escenarios inclusive nos dimos la tarea de invitarlo a nuestra sede sindical y escucharlo en su campaña y una de las promesas que nos hizo nuestra sede sindical era de que si él llegaba a ser gobernador de Santander lo primero que me daría era el salvamiento de Ferticol hoy llevamos un tiempo no muy prudencial pero de verdad que la actitud y la oposición que tiene el señor gobernador no es salvar la empresa es acabarla y eso está demostrado que desde el 17 desde el 25 de febrero del 2017 la empresa se encuentra paralizada producto de la negligencia administrativa de los gerentes de turno tú lo decías el problema de Ferticol muchas veces no es económico sino administrativo y en este momento Ferticol se encuentra paralizada por la deficiencia administrativa y esa jugota politiquera que colocó el señor gobernador a administrar los destinos de Ferticol o sea dependemos de una voluntad política y esa es la que no vemos en el mandatario de turno y por eso Ferticol hoy se encuentra a bordes o liquidación bueno Flavio la audiencia pública prevista para septiembre 7 Salón Luciana Club Infantas está allí invitada toda la bancada de los congresistas que tienen que ver con esta línea de lo social que estuvieron encima de la línea de los decentes la UP de la Fuerza del Común vimos también a Jairo Calas Suárez en esa rueda de prensa la semana anterior precisamente convocando y dando las razones de esta importante audiencia pública por la defensa de fertilizantes bueno esperemos a ver porque digamos que la voluntad política de esa presión tiene que servir para algo ya como para arrendar ese tema Flavio si como te digo estamos a la expectativa de los trabajadores estamos socializando en toda la ciudad esperemos la asistencia esperemos que en ese escenario nazcan las perspectivas o iniciativas de salvamiento de la empresa pienso que el objetivo concreto de la audiencia es que se plantee que Ferticol sea una empresa industrial y comercial del estado no de orden departamental sino de orden nacional y que esa empresa que hoy se encuentra en el medio en la producción de los abonos sea el futuro para el desarrollo del agro en el país bueno Flavio gracias por esta invitación de primero de la mañana ya estamos aquí contándole a ustedes también otros análisis en relación con esta importante audiencia pública prevista para este septiembre 7 estamos aquí contándole a los barranqueños de qué se trata porque estarán allí los representantes congresistas y además espera que toda la bancada santandereana estará apoyando esta importante iniciativa donde incluso se está pensando en otros temas no solamente por la defensa de la empresa de fertilizantes colombiano en CEDA que el cual deseamos que haya una luz de esperanza en medio al final del túnel sino también con el tema del PMRB y otros temas frente a la crisis económica y social que vive Barranca Bermeja que no espera más y que esperamos que la clase política esté apoyando a Barranca Bermeja en estos momentos tan difíciles bueno Flavio muchas gracias tómese el tintico porque eso sí tendremos acá mucho no tenemos otros amigos que dan frutas a esta hora de la mañana pero se damos un buen tinto hasta ahora de la mañana ustedes gracias por su sintonía por permitirnos llegar a cada uno de sus hogares recuerden lunes, miércoles y viernes nuestra próxima cita el próximo miércoles y vamos a estar pendientes cuáles son los temas y cuáles son los temas la lupa de esta semana en Barranca Bermeja un tema importante el inicio entonces de la administración lo que tiene que ver con la doctora Elizabeth Lobo como alcaldesa encargada mientras la terna del partido liberal define quién sería la persona en propiedad que asumiría toda la situación todos sabemos en la situación que se encuentra el señor alcalde de Ebreche Berri Serrano y ser muy pendientes acerca de estas audiencias frente a otros temas que serán importantes en el transcurso de la semana en la ciudad ustedes gracias por permitirnos ya saben en esta semana con toda la mejor energía positiva y que nada ni nadie te quite tu paz interior feliz día para todos primero la mañana de la mañana en la mañana